2 más 8, metemos 2 puntos, 3 puntos. Yo sé sumar. Lo hacía desde chico cuando corría a la tienda por una golosina y lo sé desde que tengo uso de razón. 1 más 1 son 2 y 1 más 3 son 4. Y lo que es más importante ahora, 9 más 9 son 18. Si México quiere estar en el Mundial, tiene que sumar, pero tampoco hay que desgarrarse las vestiduras. La derrota, escuchó usted bien, sí, la derrota en San José de Costa Rica está dentro del presupuesto. Y ahí vamos otra vez, porque esto inevitablemente es cíclico, vuelve y se repite. Durante el mismo hexagonal lo he escuchado durante unas 18 veces. La misma teoría, una combinación de resultados, deja fuera a México del Mundial. No es así. No ocurre el sábado en el Zapriza, no, de ninguna manera. Pero sí ocurre el miércoles en el Azteca. La teoría fue muy clara desde el principio. Gana los 15 puntos en casa. Conviértete en el doméstico más exigente. Y rescata, rescata algo afuera, lo que sea. El problema de México sigue siendo el mismo. Ganar algo de visitante. Y lo más seguro es que Aguirre y Carrillo pongan todo el camión atrás. Traten de asegurar la portería y se encomienden a la Virgencita en busca del resultado. Un triunfo es la gloria. Un punto vale oro. Y una derrota nos pone, otra vez, a sumar. Hay nueve puntos en este momento. Quedan seis como visitante y otros seis como local. Los seis de la Azteca no se pueden perder. Los tres últimos como visitantes son en la tierra del compadre Warner, donde cualquier cosa puede suceder. La suma, México va al Mundial. Incluso perdiendo el sábado en San José de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!